You came in I could swear that this room has been running out of air And now it's starting to spin You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything Yet it doesn't feel like it should You make it... Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal En este video les voy a hacer una breve reseña Más que reseña es watches Porque al final de este video les voy a dejar todos los watches acerca de este producto Que es la Color Tattoo Valle Estudio de la marca Maybelline Que es una sombra en crema que indica el producto que te va a durar un promedio de 24 horas Lo cual es como imposible creo yo Porque ningún producto dura 24 horas Pero para un evento, para que te dure al menos 8 horas Más intacto Es un producto 100% recomendable El empaque de este producto es en vidrio Y la tapa en plástico Y bueno, vienen aproximadamente con 14 onzas o bueno 4 gramos El producto es muy muy recomendable Yo la verdad no tengo muchos de estos Porque creo en lo personal que es un producto que si bien al parecer viene poco producto Se tiene que usar Porque si no lo utilizas finalmente se termina secando Un truco para evitar el tema de que se seque por completo Cuando ya se ve que en la parte superior está como colocándose una capa Es coger un palito de naranjo o un fósforo e irlo mezclando Eso sí, siempre siempre conservándolo en un cajón donde no haya mucha humedad En esta posición Siempre para abajo para que se logre conservar la humedad del producto En mi caso las favoritas son aquellas que tienen como un poquito de brillito Y solamente tengo creo uno que es como mate Y fue uno regalado Que ha sido regalado por una amiga Y nada Les dejo a continuación los swatches Para que puedan ver los colores Las tonalidades con las cuales yo tengo Yo cuento mejor dicho Y espero que les guste Nos vemos en el próximo video Chao 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 Oh why Why do I get myself Why do I get myself Caught out in this movie night Oh why Oh why Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!